hola en el blog de hoy les voy a enseñar muchas cosas que pasaron fuimos a ciudad de méxico y bueno la primera el primer clip que vieron fue de un tianguis que se pone en mi ciudad en octubre que ese día de muertos y me estoy cambiando en un baño público en el suburbano creo porque pues es necesario cuando vamos a ciudad de méxico no hay muchos baños hay que aprovechar cuando se pueda uno cambiar y me puse un pañal que aguantará bastante porque estuvimos muy ocupados muy movidos ahí dice deposite los pañales en el bote y es lo que estoy haciendo y fuimos a la playa también y estuvo muy padre fuimos a guerrero y nos quedamos un par de días solamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Súper hermoso! ¡Vamos, tortugas! ¡Esa se volteó! ¡Vamos! 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 tiendis este que les digo para comprar las cosas para nuestro altar y compramos también cajetas para comer y pues cosas para el altar flores y me fui vestida de coneja porque pues van disfrazados entonces hay que aprovechar cuando se puede calaveritas de azúcar y vean toda la gente que hay en ese tiendis me encanta me encanta me encanta me encanta ir mucho muchas veces y es todo lo que hice gracias por ver el blog mis redes sociales como siempre en la descripción y ya adiós esa es la cara de felicidad de alguien que come con hitos con cajeta adiós adiós pan de feria así el pan también qué tal que se lo come niebla y this y y y y Gracias por ver el video.